¡Hola mis amores! El día de hoy vamos a hacer un video de primeras impresiones porque como han visto en estos días han llegado bastantes cajitas entonces tengo un montón de productos preparados aquí que yo no he probado y los vamos a probar el día de hoy juntas, pero sin más preámbulo, vamos a empezar! Y mis amores, ahora sí que ya las tengo cerquita, vamos a probar primero algo para las cejas porque sin cejas hechas me siento muy desnudita entonces aquí tengo el It Cosmetics Brow Power, esta no es como tal mi primera, primera, primera impresión porque quería ver si en realidad era universal porque este cosito dice que es Universal Eyebrow Pencil, lápiz de cejas universal y este lo probé en el video que hice con Paz Serna, ella se puso el mismo color para saber si en serio era universal y le quedó bonito pero a ella le gustan más oscuritas las cejas, entonces se las hizo más oscuritas después pero yo siento que me quedó bien, igual quería mostrárselos tiene de un ladito una barrita de lápiz, es más gruesa de un lado que del otro y del otro lado tiene un spoolie o no sé cómo le digan ustedes, una cosita para peinarse las cejas así que las voy a acercar para que vean el color, el color es como grisáceo, verdoso, raro pero en las cejas se ve bien, no sé por qué y voy a utilizar primero el lado del spoolie para peinarme mis cejitas me disculpan si no están así depiladas a la perfección, pero no he tenido tiempo la verdad y voy a hacer unas rayitas con este lapicito y como ven el color es, no sé, súper parecido a mi color natural del pelito entonces me parece que se ve súper 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 bonito en la ceja y bueno mis amores, este es el resultado de las cejas con el lapicito de It Cosmetics pero tuve un problema como con la parte inicial porque siento que toda mi ceja está pareja, o sea se ve fuerte del inicio al final y no pude difuminar muy bien como la parte del inicio, sobre todo de esta ceja siento que me quedó muy fuerte, pero esta ceja me quedó un poquitito mejor entonces a este producto por el color le doy un aprobado pero sí me resultó un poquitico difícil de utilizar entonces es como un 6 de 10 y ahora vamos con algo que me emociona demasiado, demasiado, demasiadísimo y es que tengo tres iluminadores por probar este es de la marca Bisú y se llama iluminador en el tono 02 este me lo regalaron de la tienda Matthew Makeup y ahí es donde yo consigo todo el maquillaje mexicano y por acá tenemos uno de los Duo Chromatic de NYX en el color Lavender Steel y otro de estos ¡Ay, no lo puedo abrir! en el color Twilight Tint entonces son tres iluminadores que vamos a probar el día de hoy voy a empezar por el Twilight Tint que se ve como... ¡Ay, no lo puedo abrir otra vez! y vamos a aplicar este iluminador de este lado del rostro ¡Ay! Creo que me excedí en la cantidad de iluminador no sé si es que ilumina mucho o yo exageré agarrando producto ¡Ah, no! Ilumina mucho ven que lo disperso pero aún así se ve súper luminoso este pedazo ¿alcanzan a ver ahí el brillo? obvio sí alcanzan a ver el brillo brilla súper 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 bonito no sé qué pensar todavía creo que este tono está muy clarito para mi tono de piel siento que me deja iluminada esta parte de aquí pero que a la vez me la pinta como muy clarita aunque se ve... se ve lindo no sé probemos el otro y luego vemos qué tal se ven combinados del otro lado voy a probar el tono Lavender Steel que es más fácil de abrir y voy a agarrar menos producto voy a como a tocarlo nada más a ver si así agarro meñitos ¡Ay! Creo que ahora agarré muy poquito voy a agarrar otro poquito ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Este sí! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Qué lindo! voy a llevar el iluminador un poquito más acá para que me lo puedan ver estando de frente ¡Ay! Se ve hermoso, hermoso ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! se ve hermoso ¿Ven la diferencia? este se ve muy luminoso pero se ve como un manchón blanco este sí se combina como con mi tono de piel está divino ¡Oh! ¡Má! ¡Ay! Ya sé, ya sé a cuál se parece se parece al de Mireli voy a sacar el de Mireli y les voy a mostrar vamos a ver si estos se parecen obvio en el cosito este no se parecen porque este refleja blanco pero veamos si suacheados se parecen voy a suachear aquí el de Mireli en mi muñeca ¡Ay! No, creo que no se van a parecer ¿o sí? no lo sé todavía y acá voy a ver un swatch a Lavender Steel ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Son iguales! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Son igualitos! mire ¡Oh Dios! ¡No! ¿Lo alcanzan a ver? inclusive el de Mireli es más potente ¿Ve? pero el color rosadito es exactamente igual ok, tenemos un dupe el iluminador, bueno mejor dicho la sombra en el tono iris de Mireli es exactamente igual que el iluminador duochromatic de NYX en el tono Lavender Steel y ya sabía por qué me gustó tanto voy a ponerme de este en el ladito de acá como para igualar un tris el tono del iluminador y no parecer una loca y ahora sí voy a ponerme el de Bisú en la nariz y en los labios a ver qué tal se ve voy a limpiar mi brochita hermosa y voy a utilizar este aquí se ve blanquito pero es como doradito vamos a ponerlo en la puntita ¡Ay! refleja muchísimo ¡qué lindo! en la puntita de la nariz en el arquito ¡qué bonito iluminador! está hermoso, 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 hermoso creo que este iluminador le quedaría más lindo a pieles un poquito más morenas que la mía porque ustedes no me alcanzan a ver en cámara pero yo lo veo aquí que me da un tono bastante, bastante dorado no mentira, o sea, está lindo, está lindo ¡ay! no sé tendría que vermelo puesto en toda la cara como para saber realmente pero en cuanto a tono se ve hermosisísimo y ahora sí, nos vamos para los ojos y para los ojos tenemos dos paletas esta que se llama Mate de Coupe Wings no sé cómo se lee y dice que es una paleta está como en tonos del gris al blanco y tengo otra paletita mini de la marca Bisú no la había abierto, todavía tiene el sello de seguridad estas dos cosas también las encuentran en Matthew Makeup en Instagram y habrá molas tenía tantas ganas de probar este maquillaje porque yo veo muchísimo a Rosy McMichael no sé si ustedes la ven yo la menciono casi que en todos los videos y me encanta verla y ella dice que estos cuartetos son muy buenos voy a sacar la esponjita porque yo nunca uso la esponjita realmente voy a sochar primero esta de Bisú y voy a agarrar estos colorcitos están re suavecitas y pigmentan súper bonito como pueden ver en mis deditos y vamos a ver qué tal están ¡ay! están súper suavecitas y tienen muy buen pigmento están muy, 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 muy lindas y ahora veamos qué tal está esta paleta de Cupwins tiene estos colores del blanco al negro así que esta también se siente suave pero no se siente tan suavecita como la de Bisú me faltó un dedito para el negro así que vamos a volver al negro después y vamos a ver qué tal pintan ¡ay! pintan súper muchísimo y ahora sí ya volví al negrito y el negrito pinta así no es tan negrito es como una escala de grises entonces yo creo que voy a utilizar el negrito, el blanco y los de Bisú y mis amores voy a utilizar de este cuarteto primero este color que se ve súper lindo para la transición lo voy a utilizar en una brochita grandecita voy a usar esta de la marca Ubu se deja tomar bastante bien y no cae mucho polvo pero de todas formas voy a golpear el exceso para que no me vaya a caer nada a la base que ya... ¡uh! por Dios está pigmentadísimo iba diciendo para que no me vaya a salir está súper pigmentado lo siento si ven sombras en mi cara pero es que apenas estoy como moneando con la nueva luz ustedes saben hasta que uno aprende primero tiene que meter las patitas está súper súper lindo este color voy a poner un poquitito más ¡uf! está hermoso muy pigmentado muy suavecito muy fácil de difuminar está genial este color me encantó me encantó ¡oh por Dios! creo que quiero usar ese que es medio brillante como duraznito en toda la almendra del ojo entonces voy a oscurecer un poquitito más este maquillaje utilizando la parte del final es un café medio más o menos y lo voy a utilizar en esta brochita de la marca que es el Javive es la número 9 y voy a agarrar un poquitito siento que son bastante suavecitas estas sombras y están muy 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 agradables no sé la verdad con qué compararlas esta fórmula es bastante única nunca había probado una fórmula así de suavecita y se difuminan demasiado fácil o sea se difuminan muy bonito realmente Rosy tenía razón cuando dijo que estas brochas digo que estas sombras eran geniales y es que son geniales no sé por qué estoy hablando suavecito en este video como si fuera por allá ay no 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 me disculpan si hablo medio raro pero es que he grabado tantos videos que ya ni sé cuál es mi voz cuál es mi voz de los videos cuál quién sé yo dónde estoy y para dónde voy voy a enfatizar un poquito más con ese naranja que siento que se perdió en la difuminada y voy a suavizar toda la orillita de ese maquillaje que siento que quedó muy fuerte está súper lindo este color por dios o sea este cuarteto es perfecto para uno hacerse un maquillaje voy a utilizar este color de aquí el primerito el más oscuro con la misma brochita y voy a oscurecer la orillita nada más de mi ojo como la parte final y me gusta que son re suavecitas las sombras o sea son muy pigmentadas pero no son para nada parchudas ni nada están súper suavecitas estoy limpiando la brochita para no irme a manchar más para quitarle el exceso de producto y voy a difuminar los bordecitos del maquillaje se ve demasiado lindo por dios ay me olvidé que íbamos a usar esta paleta también entonces voy a utilizar el color blanquito para iluminar la parte de arriba y el color negrito para oscurecer la orillita de este maquillaje como no tengo ninguna brochita limpia voy a utilizar esta de la marca que es el Javive y la voy a limpiar con este limpia brochas que está aquí este también me lo dieron de Matthew Makeup y es genial porque limpia muy muy bien las sombras perdón las brochas y se supone que uno lo tiene que usar en un pañuelito pero yo lo puse directamente no sé por qué lo que sí y no quedan las brochas húmedas quedan completamente secas y eso me parece genial porque uno puede ir y seguirse maquillando con confianza me gusta que el tono blanquito no es tan o sea no es como no sé cómo explicarlo o sea no es como tan fuerte sino que es más suavecito y aparte estoy usando una brocha de difuminar que es súper suavecita y no agarra casi nada de producto y siento que sí me da la iluminación que necesito pero sin exagerar demasiado voy a ver qué tal está el negro y lo voy a aplicar con la brochita de SP Pro quito el exceso y lo aplico en el final del ojito realmente no creo que le pueda sacar mucho provecho a esta paleta de tonos grisáceos porque normalmente yo utilizo tonos como muy vivos en los ojos pero este color negro está muy lindo para oscurecer las orillitas de los maquillajes porque no sé si a ustedes les pasa que si usan un color negro muy 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 potente se dañan completamente el maquillaje entonces este neguito está genial para oscurecer la orillita del ojo y creo que este maquillaje está quedando hermoso no sé por qué ustedes lo ven así en cámara en cámara no se ve difuminado y les prometo que está difuminado y ahora sí nos podemos ir con el color brillante que es este duraznito de aquí no es como tal metalizado pero sí es bastante brillante y lo voy a utilizar con esta brochita de Kehel que se llama Kelly es planita es una brocha lengua de gato voy a agarrar bastante tengo ganas de aplicarla húmeda porque estas sombritas como brillantes se aplican mejor húmedas entonces voy a mojar mi brochita con un poquito de fijador de maquillaje no sé si no mojé el pincel lo suficiente lo voy a mojar un poquitito más porque siento que no me está dando como el impacto que yo quiero en los ojos entonces voy a agarrar más producto y lo voy a volver a poner aquí bueno definitivamente esta sombrita tiene pigmento pero el shimmer como que se quita o sea no se ve brillante la sombrita entonces no sé creo que es lo único como que no me gustó tanto de esta paleta todos los colores están geniales pero este no tiene como tanto brillo entonces voy a volver al iluminador de Bisú y lo voy a agarrar para ponerlo en la parte del inicio del ojo y mezclarlo un poquito con ese naranjocito para que me dé como la luz que sí quiero en los ojitos creo que no fue una muy buena idea aquí estos dos colores no se mezclaron muy bien así que voy a poner con el dedito un poquito más del durazno y voy a dejar hasta ahí creo que estas sombras valen muchísimo la pena en cuanto a sus sombras mate son espectaculares y el iluminador está demasiado lindo como pueden ver refleja muy bonito pero yo no aplicaría el iluminador mojado porque siento que se me hizo como una pastita y tampoco utilizaría las sombras mojaditas creo que lo mejor es utilizarlas en seco voy a hacerme el otro lado y volvemos a probar más producto y bueno mis amores ya con los ojitos hechos voy a seguir con el delineador de los ojitos casi digo de los labios este es el Bisú Tinta Lime delineador de ojos en el tono número 22 es como verdecito súper lindo ya probé el negro y es ultra ultra suavecito así que me muero por probar este color y los voy a acercar para que vean que tal se ve en los ojitos y mis amores así se ve el delineador se ve bastante bastante lindo o sea es como una forma de ahumar los ojos pero sin poner negro como que es tan cortante es una forma más suavecita de delinear los ojos y siento que mis ojitos con el verde ahí se ven mucho más cafés de lo normal se ven muy cafecitos rojizos bastante bastante lindo ese color así que ahora vamos a seguir con la pestañina y estoy usando esta bueno voy a usar esta de Diamond Beauty que se llama Exactitud y ustedes me regañaron por Instagram porque yo dije que el aplicador parece un juguete sexual pero es que díganme si no lo parece no hay forma de que ustedes me digan que eso no parece un juguete sexual pero lo vamos a aplicar en los ojitos a ver que tal se ve yo ya me encrespé las pestañas antes de maquillarme así que las voy a dejar así para ver si nos da un poquito de rizo y esas cositas bonitas y bueno mis amores aparte de que siempre me mancho las pestañas siento que esta pestañina no es para mí y mis amores para resumirles esta pestañina no me bajó el rizo al contrario me las ayudó a rizar mucho más de lo que las tenía pero siento que me da largo pero no me da volumen y ese es el tema que yo siempre tengo con las pestañinas que a mí me gusta más que me dé volumen y no que me dé como tanto largo se ven bonitas no me bajó el rizo ni nada y el aplicador me pareció que facilitaba la aplicación en las pestañas de abajo así que yo la voy a seguir usando para las pestañas de abajo pero para las pestañas de arriba no me mato me gustó muchísimo la innovadora varita que tiene toda sensual por decirlo así me gustó mucho para la parte de abajo de los ojos pero no para la parte de arriba y continuemos con el siguiente producto y el último producto que nos falta es el de los labios y voy a estar usando este NYX Soft Matte Lip Cream en el tono Estocolmo que les mostré en el haul pasado y vamos a ver huele súper súper rico huele casi se me cae huele a dulce y las voy a acercar para que van a ver cómo pinta eso y mis amores oficialmente este labial se va a ir al cosito de mis labiales favoritos y por eso estaba esperando tanto para hacerles el tag de labiales favoritos porque yo sabía que este me iba a encantar creo que es el nude más perfecto para mí o sea no se ve tan nude se ve como no sé fuertecito salmón como coral pero a la vez es bastante apagadito como para usar en el día a día no sé cómo explicarme bien siento que el iluminador y el labial y las sombras no me combinan para nada pero la verdad es que quedé muy feliz con este look espero que este video les haya gustado y si este video les gustó compártanlo por pis para que más empanaditas nos encuentren y se vengan a unir a esta familia de empanaditas recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao